La empresa Prodac, dedicada a la fabricación y comercialización de artículos y servicios de alambre, inauguró hoy la ampliación de su planta con una inversión mayor a los 25 millones de dólares, dando inicio a la producción de su nueva línea de galvanizado, que la convierte en la primera línea para recubrimiento de alambres en toda Latinoamérica, que no utiliza plomo en el proceso productivo. Así lo mencionó el gerente general de Prodac, el ingeniero Manuel Cayofré, quien mencionó que esta ampliación consolida a Prodac como proveedor peruano de clase mundial en el mercado de alambres y derivados al exportar cerca de 200 líneas de productos a 45 países en el mundo. Dijo que se sienten profundamente satisfechos de poder ofrecer al mercado peruano el proyecto 150K, que eleva la capacidad instalada de esta empresa de 110 mil toneladas al año a 200 mil toneladas de alambres y derivados, permitiendo una atención eficiente del mercado de alrededor de 150 mil toneladas, que vienen a ser el insumo primordial para los sectores de la construcción, industrias extractivas y de campo del país. Esta nueva línea ecológica de producción mantiene los más altos estándares de controles ambientales, cumpliendo con las regulaciones nacionales y es la única en Latinoamérica que está orientada a la reducción de la contaminación del medio ambiente, llevando a cero la concentración de plomo en las emisiones de humos, vapores y desagües. De esta manera, esta nueva línea produce 7 toneladas por hora de diversos productos derivados del acero. De esta manera, la empresa PRODAC ha logrado un crecimiento constante cerca del 25% anual, consolidándose como líder en el rubro de alambres, aceros y derivados a nivel nacional, regional y mundial. Actualmente, PRODAC opera en diferentes áreas, tanto en el agropecuario, la minería, la distribución para el mercado ferretero, la construcción y la infraestructura, y tiene una participación de mercado nacional que abarca el 65%, lo que la convierte en la líder de diferentes sectores de la economía peruana relacionada a la producción y a la comercialización de productos de alambres y sus derivados. De esta manera, esta planta elevará su capacidad de producción de 110K hasta 200K anuales de diversos productos de acero.